Así comenzamos este nuevo bloque de Visión 7 por la ola de calor. Miles de usuarios siguen sin luz en la ciudad y provincia de Buenos Aires. En la zona metropolitana, más de 40.000 fueron los afectados durante este fin de semana, según datos del ENRE. Ede Sur informó que los mayores cortes se manifestaron en Florencio Varela, Quilmes, Lanús, Esteban Echeverría, Berazategui y el porteño barrio de Flores. En tanto, Malvinas Argentina, San Fernando, Tigre, General San Martín y Moreno fueron las localidades más afectadas en el área de Edenor. También hay varias provincias en el país que están sufriendo los cortes de energía eléctrica.